¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que nunca fue portavoz de nadie. Y la gente lo sabe. Como también sabe que durante tres meses salen a las calles a escuchar a los ciudadanos y pedirle su voto. Para luego, durante dos o tres años, si bien nos va, no vuelvan a moverse de su curul.